La señorita Florebrey, portas Florez, vino, también Florez tuvo más allá de la fama y tardó en la desfila Lore Este es un vestido de encaje en color bordeaux con hojas retamadas engordado también francés y con un forno en color río con una gran cola una maravilla y con un forno en color río y con un forno en color río y con un forno en color río